Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. Y, por supuesto, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información valiosa. Y las personas que quieren inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera pueden hacerlo a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com, gerenciaparatodosya.gmail.com, para que apliques la gerencia en tu vida productiva. Construyas tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera. Hoy estamos conversando con el doctor Francisco Machado. Él es el presidente de CAVE-COSE, la cámara que agrupa a todas las sociedades de corretaje de Venezuela, porque estamos preocupados por el futuro de nuestro país. Y es muy importante que todos estemos asegurados. Muy importante. Por eso está con nosotros Francisco Machado. Francisco, hoy nos vas a hablar de la importancia de la tecnología en el mundo de los seguros. Sí, bueno, gracias por la invitación de nuevo. Es importante la parte de la tecnología como tal, porque como tú mencionas en tus programas de emprendimiento, hoy en día las intermediaciones como tal tienen que entender que la tecnología va de la mano con las necesidades del asegurado. Tenemos siempre, y puede pensarse, de que las redes sociales caminan más rápido que lo que podemos nosotros hacerlo. Entonces es muy importante que toda la intermediación como tal, ya sea desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de persona natural, entiendan que la tecnología es primordial hoy en día. O sea, tenemos que vivir con esta... La realidad. Realidad. ¿Y cómo han utilizado el sector de la intermediación de seguros la tecnología para brindar mejor servicio? ¿Cómo lo han hecho? Las grandes corretajes de seguros a nivel internacional han ido mejorando muchísimo su parte tecnológica y las corretajes de seguros regionales o desde el punto de vista nacional, como nosotros, también lo estamos haciendo. En el caso de una corretaje de seguros ya puede llevar de la mano con su celular el programa que puede preguntarle a su programa de dónde está la póliza, que puede visitar un asegurado y pueden ver en el tiempo real lo que se está haciendo. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.